...intervención saludando a la declaratoria de Cañar como capital arqueológica y cultural del Ecuador. Hoy cumple el vigésimo aniversario de esta gran declaratoria por su cultura viva, por su identidad, por su cultura y su tradición. Sin embargo, a través del tiempo no hemos tenido la ayuda estatal para poder repotenciar el turismo en nuestro querido cantón. Sin embargo, que viva el jato un cañar de ayer, hoy y siempre. Hablar de salud, señor presidente, compañeros asambleístas, es hablar de un tema muy delicado y sensible. Quienes hemos trabajado en hospitales y en el primer nivel de atención sabemos lo que es trabajar con el dolor, con el sufrimiento, sufrir cuando no tenemos los implementos necesarios, sufrir cuando no tenemos la medicina al alcance de todos y cada uno de los ciudadanos que se encuentran enfermos. La crisis sanitaria que estalló este año por el COVID-19 evidenció una ola de corrupción y mal manejo a escala nacional, lo que nos demuestra absolutamente que el sistema nacional de salud colapsó. Hoy, con mucha tristeza, con mucha pena, con angustia, con incertidumbre, como médico de profesión, pero por encima de todo, como una persona que se encuentra con los intereses del pueblo y de la sociedad, me ha causado mucho estupor lo que ha hecho el señor ministro de salud. Por lo tanto, yo apoyo la moción presentada por la asambleísta Doris Solís. Sin embargo, quiero llamar a la reflexión que dentro de los principios de atención primaria de salud, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Dar respuesta a las necesidades de salud, orientación hacia la calidad, trabajar con eficiencia, trabajar con eficacia, responsabilidad y rendición de cuentas, que es nuestra función fiscalizadora este momento como asambleístas. La justicia social, la equidad y la participación de todos y cada uno de los ecuatorianos para que puedan ser vacunados. Gracias, señor presidente. Señores, señoras asambleístas. Concluyó este punto de información de la asambleísta Katy Ochoa, ella en representación de El Cañar, y también habló de las necesidades de la salud. De inmediato ya le vemos en pantalla y le escuchamos a la asambleísta por Cañar, Encarnación Duchi. Escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, señor presidente.